Vamos a ver, ¿cuándo juega España en europeo? El lunes que viene. El lunes. Dios mediante. ¿Cómo jugamos un partido? El martes. Ayer, contra no sé quién, si jugamos el lunes, en europeo. ¿Quién va a meter una pierna ahí? ¿Quién va a hacer una carrera para que le dé un tirón? Mira, cuando Ramos... Estaban espesos. Estaban espesos ayer. Estaban cobardes. No, estaban espesos. Que están con la cabeza en la temporada, en los clubes. Se han metido a la selección todavía. Cuando Ramos se da el golpe con un gordo que juega con el ocho... Es que había un gordo. Había cuatro gordo. Había cuatro gordo. No quería decirlo, pero es como yo de gordo. Es que esta gente está en el ranking por debajo de Vietnam. El ocho, el ocho. Pedro y luego Ramos. Cuando se da Ramos el golpe con ese jugador... Era un super welter. Y se cae... Fui al campo. Se cae Ramos. Se queda en el suelo así. Iban todos a preguntarle. Porque estaban todos aterrorizados de que a cinco días de la... Se lo han encargado al capitán. Se rompió una costilla al capitán. ¿Me entendéis? ¿Cómo se juega un partido contra Georgia que no juega al fútbol? Que lo único que te puede llevar es un palo. Las primeras palos que se madurizan ayer. El error está en el giro y el rival. Hay que elegir. Un momento. Un momento, por favor. Pero no un amistoso. Vamos, hombre, Roberto. Vamos.